en que grabemos esto, para que ustedes le pongan que sí hay en su dispositivo. Bueno, esta charla, chicas, es bien, bien importante que ustedes hayan dado tiempo de tomarla, de acompañarnos, porque yo creo que esto es un sentimiento que nos ha pasado a la mayoría de las personas y que queremos que esta Navidad sea algo diferente, y esto es algo que no nada más vamos a aplicar en esta temporada de fiestas decembrinas, sino que lo podemos hacer en todas las épocas del año. Obviamente ahorita lo estamos enfocando en Navidad, porque es lo que está más actual, pero lo que te vamos a comentar aquí, tú lo puedes integrar a tu vida en cualquier época del año, y eso va a hacer que tú tengas un estilo de vida diferente, eso va a hacer que tú puedas estar teniendo más bienestar, que al final de cuentas ese es el objetivo. La mayoría de las personas nos preocupamos cuando vemos que hemos subido de peso, y eso es como lo que se ve por fuera, pero si estamos subiendo de peso, pues también significa que hay algunas cosas en nuestro interior que no están funcionando bien. Entonces, es como buscar el bienestar en general y no solamente la pérdida de peso. Te voy a platicar brevemente qué es lo que vamos a ver en esta sesión para que podamos estar teniendo ese estilo de vida del cual te hablo en este momento. Y lo primerito, pues, es que vamos a ver una breve introducción de cómo podemos crear conciencia de lo que está sucediendo en la actualidad y por qué nos está afectando. Luego, Gaby nos va a mostrar cómo es que tenemos esta relación emocional con la comida y por qué nos afecta, ¿no? La manera en la que estamos alimentándonos y cómo podemos obviamente pues tener soluciones a eso que estamos presentando con la comida. Vamos a ver también por qué es importante que podamos dormir bien, que podamos disminuir la cantidad de estrés que se presenta en nuestras vidas. Y bueno, pues la alimentación balanceada, yo creo que eso es algo obvio, eso es algo que todo mundo sabemos, aunque no sabemos exactamente qué comer o cómo combinar los alimentos para que puedan ser balanceados. Y por último, vamos a ver cómo podemos apoyarnos de suplementos alimenticios que son como nuestros principales aliados para que podamos obtener ese bienestar y sobre todo ese equilibrio del cual te vamos a estar hablando anteriormente y que en realidad tenemos como mucho desequilibrio en nuestras vidas y por eso es que presentamos ciertos problemas, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta parte de la introducción donde nosotros vamos a crear algo de conciencia. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algo que me quiera hacer puede abrir su micrófono o puede escribirnos en el chat, ¿ok? Entonces miren esto. Es triste, es alarmante, pero pues es importante que nos hagamos conscientes de que somos el país número uno en obesidad. Fíjate muy bien porque ya éramos el país número uno en obesidad antes de la pandemia. Ahora que ha pasado todo esto de la pandemia, pues está todavía más incrementado el porcentaje de sobrepeso porque subimos entre 7 y 8 kilos todas las personas, o bueno, la mayoría de las personas en esta pandemia, ¿no? Esto es alarmante. Yo la verdad te voy a contar aquí parte de mi historia. Yo siempre he sido muy delgada y creo que tengo herramientas de vida que me ayudan a evitar la ansiedad, el estrés, a dormir bien, a tener como un equilibrio. Y yo decía, no, bueno, yo con la pandemia estoy relajada, no me da miedo enfermarme y la verdad es que no me daba justo porque estoy bien nutrida y porque me siento protegida con nuestra línea de nutrición. Sin embargo, sí me afectó todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor y aunque no tenía miedo por enfermarme, pues hay otras situaciones, ¿no? El encierro, el no poder salir, la incertidumbre que te da, mucha gente viviendo desempleo, mucha gente muriendo, muchas personas con situaciones de vida muy difíciles que las estás viendo en tu entorno y a mí sí me afectó. Entonces, yo sí fui una de esas personas de la estadística que subió ocho kilos y no te das cuenta o al menos a mí me pasó, no te quieres dar cuenta, ¿no? Y fue como que empecé a notar que la ropa me quedaba más ajustada y luego como que ya pasó de estar ajustada, ya no me gusta cómo se me ve y luego como estoy encerrada, ya nada más ando en pijama o en pantalonera, en tenis, así toda chancluda y yo decía, bueno, o me arreglaba, ¿no? Me peinaba, me maquillaba, pero mi ropa, o sea, así como cómoda porque pues estoy en la casa, porque todo lo estoy haciendo virtual y entonces pues ¿quién me va a ver, no? Entonces sí fue como un cambio de hábitos muy marcado que no te vas dando cuenta cómo te va afectando lo que está sucediendo en el entorno y cómo se va reflejando en tu organismo, ¿no? Entonces, si tú fuiste también parte de esta estadística, pues es momento de que tomemos acción, de que nos queramos hacer conscientes. Llegó un momento en que yo dije, bueno, ya, le voy a poner pila a la báscula para pesarme, este, aparte después de que me fui de vacaciones y pues comí de todo y el cambio de horario y todo eso también te afecta, estuve casi dos semanas fuera, y decidí pesarme y fue cuando me di cuenta que había subido casi los ocho kilos y dije, no puede ser, o sea, esto está mal y yo no me había hecho consciente lo grave que estaba haciendo ese sentirme incómoda con la ropa hasta que me pesé. Entonces es como que yo, yo en lo personal, elegí no pesarme y puse mil pretextos porque no quería ver la realidad, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nos hagamos conscientes. También está habiendo mucha obesidad infantil, somos el país número dos en obesidad infantil y esto pues es realmente alarmante, ¿no? O sea, los niños, tanto por mala alimentación, por el estrés, por todo lo que los papás les transmitimos a los hijos, pues también están con esos problemas de obesidad y sobrepeso. Y bueno, ay, déjame te digo otra cosa porque que no se me pase. Cuando me pesé, fui a revisar el índice de masa muscular y con el índice de masa muscular te dicen, bueno, te das cuenta más bien si estás en tu peso ideal combinado con tu estatura o estás en sobrepeso o ya en obesidad. Y estaba así en la línea de a mero abajo, pero ya rayando en el sobrepeso. Yo dije, no puede ser, yo no me veo gordita. O sea, sí había subido ocho kilos, pero no me veía gordita. Y entonces, digo, comparado a como se pueden ver otras personas que sabemos están gorditas, ¿no? Entonces yo dije, no puede ser que esté en sobrepeso. O sea, ¿en qué momento pasó esto? ¿Cómo no me di cuenta que estaba en sobrepeso? Y eso es a lo que me refiero con hacer conciencia, que a veces nosotros mismos no queremos ver, no queremos darnos cuenta de cómo estamos, pues porque a lo mejor no estamos listos para tomar acción, ¿no? Y bueno, también debemos de hacer conciencia, que eso es lo que más va a profundizar Gaby, cómo es que nuestras emociones van a influir en que tengamos o no tengamos bienestar, ¿no? A veces vivimos tan aprisa que pensamos que es normal el estrés que tengo, pensamos que es normal como la manera en la que estoy sintiendo o viendo algo. Entonces sí es muy, muy importante que nosotros nos hagamos conscientes y también vamos a ver y hacernos conscientes de por qué no es suficiente para estar saludables con la alimentación que estamos teniendo. Aunque nos alimentáramos bien, sería insuficiente para lo que nuestro organismo necesita actualmente para funcionar adecuadamente. Entonces, bueno, esa es como la parte de, pues ponernos un poquito en panorama de lo que es nuestra vida actual, nuestra situación actual, que la mayoría de las personas estamos viviendo esto. Y te voy a dejar ahora con Gaby para que nos comparta, pues, toda esta parte emocional, cómo es que está influyendo nuestra relación con la comida para que nosotros podamos estar teniendo este tipo de consecuencias. Gaby es psicóloga, es parte de nuestra red de Oriflame y conoce también muy bien los productos de los cuales vamos a hablar. Pero bueno, en esta ocasión se va a enfocar en compartirnos sobre esta relación con las emociones. Adelante, Gaby. Bienvenida. Hola, chicas. Espero escucharme más o menos. Nos tocó, le decía a Lidia, estoy sufriendo porque mi voz, justamente hoy tenía que estar así, pero pues bueno, por algo y para algo, ¿no? Entonces, voy a ser muy breve en el tema. Espero y me entiendan. Si no, pónganme ahí, no te entiendo, habla más claro. Y voy a tratar de hablar lo más claro posible. Ok, bien. Vamos a hablar sobre el hambre emocional. Hay veces, no sé si les ha pasado, cuando estamos con una sensación de tristeza, tendemos a comer, ¿no? O no sé si han visto en las películas que terminó con el novio y va a echar todo el kilo de nieve, ¿no? Y llorando y comiendo la nieve. Bien, eso es hambre emocional. Algunas emociones no las sacamos y en vez de no sacarlas, no las comemos. La comida, si se fijan, es placer. La comida estimula algunas cuestiones del sistema nervioso. Entonces, cuando estamos ante alguna necesidad de esto en nuestro ser, pues podemos tender a recurrir a la comida en específico en algunas cosas que nos generen más placer. Como algunas son, pues, lo dulce, los carbohidratos. Entonces, todo eso, pues, nos genera aún más placer. Entonces, si estamos como deseosos de amor, pues, mejor me como eso, ¿no? Algo dulce. Entonces, es bien importante darnos cuenta cuáles son las emociones que no afrontamos, cuáles son las emociones que nos están haciendo comer de más, ¿sí? El hambre emocional es comer emocionalmente, es el uso de los alimentos como forma de afrontar las emociones en lugar de como forma de calmar el hambre, ¿sí? Lo que estamos evitando son las emociones. Si se fijan en el monito, pues, se está comiendo la tristeza, se está comiendo el hablar, la rabia, el estrés, la ansiedad. Por ejemplo, a veces tendemos a comer por ansiedad. Entonces, es bien importante que identifiques qué onda, cuál es tu hambre emocional en relación, por ejemplo, a la obesidad, ¿no? Y de qué te estás protegiendo también en relación a la obesidad. Este, para que tú puedas ir haciendo esas modificaciones. Adelante, por favor. Hay que detectar bien, bien importante la diferencia entre el hambre emocional y el hambre real. El hambre emocional, el hambre real es una sensación corporal localizada en el estómago. Sí, entonces, cuando tengan hambre lo van a sentir así como, ¡ay, mi pancita! Y hasta las tripas empiezan a... Entonces, ahí está el hambre real. Es progresiva, va apareciendo poco a poco. No tengo hambre y empiezo a tener la sensación de hambre. Es paciente, puede esperar. Es satisface con comida. Cualquier opción de comida está bien y te sientes mejor al terminar de comer. Por el contrario, el hambre emocional son sensaciones que se siente como vacío. O como ansiedad. Ajá, sí. Es repentina y responde a detonantes, o sea, ante situaciones. Si, por ejemplo, tuve una pelea con alguien, respondo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba con la muerte de mi mamá, ¿no? Hay momentos en mi vida que a veces siento así como el vacío de, ¡ay, mi mamá! Y es cuando tiendo a comer más dulce. ¿Por qué? Porque tengo esa necesidad de dulzura en mi vida. Entonces, es repentina y hay detonantes que hacen que aparezca esa hambre emocional. Es urgente. O sea, en el momento lo quieres cubrir. La comida no te satisface. No puedes parar de comer. O sea, ya comiste algo y andas buscando otra cosa, andas buscando otra cosa, andas buscando otra cosa. Antojos por alimentos ricos en grasa, sal y azúcar. ¿Por qué? Porque estos detonan más el placer, te hace generar más bienestar. Pero, cuando terminas, ¿qué creen que viene? La culpa. ¡Híjola! Y te sientes peor, ¿sí? ¿Dudas en el hambre emocional? Entonces, ¿cómo la podemos identificar con este cuadrito? A mí también me pasa eso. Ah, así es, así es. Entonces, ¿cuándo necesitemos dulzura? ¿Cuándo necesitemos...? Ahorita al final les voy a hacer un ejercicio sobre esto. Pero es brindarte a ti dulzura de otra manera. Que busques otras formas de brindarte eso que estás cubriendo con la comida. Adelante. Así es el ciclo del hambre emocional. Está el estímulo detonante. Aburrimiento, soledad, rabia, falta de... Y entonces empiezo a comer. Siento una breve sensación de placer. Y viene la culpa, la tristeza, la ansiedad. Vuelvo a sentir esa sensación. Vuelvo a comer. Y está ese ciclo, y ese ciclo, y ese ciclo, ¿no? Que a veces decimos, bueno, ¿por qué no dejo de comer dulce? ¿Por qué no dejo de comer salado? ¿O por qué no dejo de comer la tortillita de harina? Revisa qué tiene que ver con tu hambre emocional. Revisa qué tiene que ver contigo, ¿sí? Que ahorita al final hacemos un ejercicio con esto. Y aquí la pregunta, la anterior, por favor. La pregunta importante es... No, la que sigue, la es vacío. Cada una, les voy a invitar a que me escriban en el chat o que lo revisen ustedes, ¿cuáles son esos vacíos que quieres llenar con la comida? Los primeros que se te vengan a la mente, no le pienses tanto. La mente, lo primero que salga es lo más real. Si le empiezo a pensar, pues ya entro en la razón. Pero lo primero que se te venga a la mente. De amor, de atención, sentirme apapachada. Yo también. ¿Cuáles más? ¿Qué vacíos ustedes identifican? ¿Qué quieren llenar con la comida? Cuando estoy triste. A ver, chicas, participen. Me premio con la comida también. Entonces, por ejemplo, Silvia, la invitación es que te premies con algo diferente. O sí con la comida, pero con una comida que sea nutritiva y saludable. ¿Qué más? ¿Cuáles vacíos quieren llenar con la comida, chicas? Culpa, resentimiento, ansiedad. Por ejemplo, en mi caso, yo la ansiedad o la forma que yo aprendí. Ahorita que tengo bebé chiquito de siete meses. Mi forma de no dormirme es con la comida, porque despierto un estímulo. Entonces, ya lo detecté, porque me pasaba que empezaba a tener los días que tenía mucho sueño, andaba buscando el dulcecito, cosas de esas para estimularme. Ahora que ya me hago consciente de ello, lo que hago es cambiarlo, buscar otras formas de mantenerme alerta y despierta sin caer en esto de la comida. Sentir que me tengo que estar justificando por cada cosa que hago. Muy bien. Entonces, qué padre que identifiquen, cada uno identifique sus vacíos emocionales. Muy bien. Adelante. El otro, ¿no? O era primero este. Sí, es primero este, pero no sé si quieres que te ponga primero la otra. Sí, mejor la otra primero. Ahí está. Ok. Primero, ¿qué podemos hacer para ir quitando el hambre emocional? Respirar y conectar con la sensación que tienes en ese momento. Cuando empiezas a sentir como esa sensación de querer comer, primero respirar. Y luego identifica qué tipo de hambre tienes. Si es física o si es emocional. Haz como un reencuentro de lo que estás viviendo en ese momento y luego ya dices, no, 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 es emocional. O sea, tiene poquito que comí, ¿no? Entonces, identificas. Ok. Entonces, si es física, pues comes sin culpa. Verifica las sensaciones de hambre, comes consciente. Y cómo varían tus sensaciones, emociones y pensamientos. Si es emocional, es preguntarte cómo te sientes en ese momento y qué necesitas para reconfortarte en vez de la comida. Sí, si tú identificas que dices, no, es que este vacío es como algo diferente. Entonces, es qué necesito para cambiar eso y no caer en la comida que no me va a ayudar, que al contrario me va a generar esta culpa. Tal vez puedo poner música, ponerme cremita, hablar por teléfono, hacer una meditación, beber una infusión. En vez de comer, ¿de acuerdo? Y es decidir con amabilidad y sin juicio ni recriminación. Había una colega que siempre decía, hay que ser compasivos y amorosos con nosotros. En vez de recriminarnos, de criticarnos, de atacarnos, hay que ser compasivos y amorosos. Estamos aprendiendo. Entonces, es ir paso a paso, ¿sí? La siguiente, Lidia, por favor. Y, pues, pasos para evitar también el hambre emocional es observa la relación con la comida. Esto es ya, ok, sí, está la cuestión, ya me identifiqué que es, que es hambre emocional. Entonces, es, ¿ante qué emociones es más fácil que tenga un atracón o tenga hambre? Y ahorita empiezas a preguntar, ¿ante qué emociones? Por ejemplo, yo les digo, ante la emoción del amor, del afecto, y ante una necesidad de estar alerta. Hasta la ansiedad. Establece una meta, no centrada en el peso, sino en conductas y hábitos de alimentación. Ejemplo, comer sin ansiedad, ¿ok? Diferencia hambre real versus hambre emocional. Estrategias de regulación emocional. Encuentra la calma sin recurrir a la comida. Eso lo proporcionando un alivio inmediato. Ejercicio, relajación, distracción, mindfulness. Ok, ya me di cuenta que es hambre emocional, establezco algo para recorrer. Autorefuerzos. No olvides premiarte cuando logres regular tus emociones de una forma saludable. Los hábitos se consiguen poco a poco, con pequeños pasos que se deben ir afianzando. Entonces, ir reforzándote, ir premiándote, ir diciendo, ok, lo logré, ¿sí? Y por último, pues constancia, no seas demasiado rígido, sé flexible y ponte metas alcanzables. Planifica tus menús semanales y la lista de la comida, que ya eso ya lo va a trabajar Lidia. Les va a explicar cómo poder tener esta meta desde el hambre real, desde la comida, no desde la parte emocional. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Algún comentario? Espero haber sido entendible. Les voy a dejar un ejercicio que es importante que lo lleven a cabo. Ya que ustedes identificaron cada una cuál es su necesidad o su vacío, en la mañanita al levantarse van a cerrar sus ojos y van a imaginar que se llenan de esto que les hace falta. Si me falta amor o si necesito perdonarme o si es lo que ustedes necesiten, empezarse a llenar. Llenar sus vacíos va a evitar que empiecen a tener hambre emocional. Y luego, una vez que llenen sus vacíos, van a hablar con su cuerpo y le van a decir, cuerpo te amo y me encanta así como estás y sé que juntos vamos a mejorar. ¿Esto qué va a hacer? Va a ayudar a ir quitando el cerebro, no distingue entre lo real y la fantasía. Entonces, lo que va a hacer esto es que tu cerebro va a empezar a decir, ah, ok, quieres amor y te vas a empezar a llenar de ese amor. Puedes imaginar un color, puedes imaginar una luz que te llena de esto que tú sientes que estás vacía. Por ejemplo, también si hay obesidad y dices, ah, creo que es por protección, puedo llenarme de fortaleza, puedo llenarme de confianza, puedo llenarme de seguridad, de autoestima. Y entonces, imaginas que te estás llenando. Cierras tus ojos y le dices, cuerpo te amo. Y a partir de hoy, te daré hambre para nutrirte. Te daré comida, perdón, para nutrirte. Porque te amo y porque quiero que estés bien. Y empieza a amar a tu cuerpo. Porque si lo rechazas, tal como está en este momento, va a persistir más. Entonces, te amo, te acepto. Y a partir de hoy me comprometo a llenarte de los nutrientes que necesitas y a llenarme de mis vacíos yo misma. Ya no te voy a llenar a ti, ni te voy a afectar a ti. ¿De acuerdo? Háganlo por lo menos 21 días para que haya un cambio de hábito. Y por lo menos estos 21 días, estar muy alerta de, ¿es hambre emocional o es hambre real? ¿Es hambre emocional o es hambre real? Y poder decir, ok, si es hambre emocional, ¿qué cambios voy a hacer? Me unto cremita si necesito afecto o me hago ejercicio, pero voy cambiando, identificándolo. Y con eso termina mi participación. No sé si tengan algún comentario. No, Gaby, muchas gracias. Muy, muy interesante, súper práctico. El ejercicio me encantó. Por ahí se los dejé escrito en el chat para que, si le quieren tomar una fotito o algo, luego se nos olvida como lo que tengo que hacer o qué palabras tengo que decirme. Y entonces, pues, que les sea útil el tenerlo ahí escrito, ¿no? Pueden incluso, se me ocurre bajar una foto de eso que tú quieres, por ejemplo, de sentirte apapachado y traerlo de fondo de pantalla de tu celular. Y lo primero que hacemos en la mañana es agarrar el celular. Seamos honestos, todo el mundo lo hacemos. Entonces, que sea de lo primero que ves para que te recuerdes que te tienes que llenar a ti mismo de eso que te está haciendo falta, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Voy a continuar con lo que sigue de la participación de la plática. Dice Silvia, muy buenos tips, Gaby. Muchas gracias por tu tiempo y tus enseñanzas. Gracias, Silvia, por participar. Bueno, les voy a seguir con el programa. Y vamos a ver por qué es muy importante que nosotros durmamos bien. Algunos yo creo que ya saben que es, que influye mucho en nuestro desequilibrio en el peso, el no dormir bien, pero a veces no sabemos por qué. Y bueno, una de las cosas que pasa cuando nosotros no estamos durmiendo bien es que nuestras células no se van a regenerar bien. Entonces, eso hace que tus órganos trabajen más lento, que no tengas energía durante el día. Y la poca energía que sí tienes se vaya a tratar los órganos más esenciales, ¿no? Y lo que menos va a cuidar tu organismo en ese momento, pues es tener energía para quemar grasa, por ejemplo, ¿no? O para mejorar tu metabolismo, porque digamos que el cerebro no lo registra como eso esencial, como la función del corazón o de los riñones o del hígado. Entonces, esa es una de las cosas que sucede cuando no dormimos bien. A veces le quitamos valor al acto de dormir bien, ¿no? Dormir bien, vamos a hacer aquí un paréntesis, no es nada más dormir cierta cantidad de horas. Se trata de varias cosas que tienes que tomar en cuenta. Una, que no te estés despertando a cada rato para ir al baño o para atender bebé, por ejemplo, porque se te voló el sueño y no le hace que te vuelvas a dormir rápido. Si tú te despiertas varias veces, no estás teniendo una buena calidad de sueño. Por ejemplo, dormirte súper tarde, aunque te despiertes tarde para dormir la cantidad de horas que deberíamos de dormir, tampoco es lo más saludable. Deberíamos de estar durmiendo de preferencia de 10 de la noche a 3 de la mañana. Digo, no que te levantes a las 3 de la mañana, pero si cubres ese horario, en ese horario tus células se regeneran mejor. Entonces, si te fijas, la mayoría de las personas que no nos levantamos tan temprano, pues no nos dormimos a las 10, nos venimos durmiendo a las 12 de la noche, ¿no? Y ya nos perdimos ahí algunas horas de esas horas en que nuestro organismo se va a regenerar mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa también el siguiente día? Pues que si tú no dormiste bien, tu estado de ánimo no está bien. Y qué es lo que pasa si traes bajo el estado de ánimo, vas a conectar más fácilmente con esas emociones que te hacen comer de manera emocional. Vas a conectar más con la tristeza, vas a conectar más con el enojo, con la frustración, con la culpa, con todas las emociones que podemos estar generando en vacío, ¿no? Entonces, eso es algo que te va a ayudar muchísimo si tú empiezas a dormir bien. También va a disminuir el estrés. ¿Qué pasa? Bueno, yo, de hecho, ayer o antier le dije a un amigo, le estaba preguntando cómo le estaba yendo porque está tomando Smart Shake, y me dice, bien, dije, ¿cómo está tu calidad de sueño? Y me dijo, pues yo la verdad es que duermo cinco horas. Dijo, yo no sé si ya me acostumbré. Y le dije, yo no, pero yo me pondría loca si durmiera solamente cinco horas todos los días. O sea, eventualmente lo puedo hacer, pero todos los días no. Y le mandé una monita con los jalándose así los cabellos. Dije, yo creo que ella andaría de genio, andaría frustrada todo el día. O sea, es muy raro que a mí me suceda que yo no duerma bien y que tenga un buen estado de ánimo, ¿sí sabes? Entonces, si pasa todos los días y es recurrente el insomnio, pues es muy común que no tengamos un buen estado de ánimo, que estemos, que cualquier cosa te haga explotar, ¿sí sabes? Que pasen cosas que te dicen algo y estallas, ¿no? Que vas manejando y vas renegando con todo mundo. Ese tipo de cosas pueden pasar por el simple hecho de no dormir bien, ¿no? Estamos como más a la defensiva, como más agresivos por la falta de sueño. También cuando tú no duermes bien, pues vas a tener una falta de energía, poca concentración, poco enfoque, poca memoria. Y si tú tienes un empleo, tienes un negocio, tienes una actividad escolar o algo que te requiera estas, pues tener concentración, enfoque y esto, pues vas a tener como dificultades, ¿no? Para poder hacer lo que te toca hacer en el día. De repente somos súper olvidadices. Yo me acuerdo que yo era de las que andaba haciendo algo y me iba, no sé, al cuarto allá arriba y llegaba y decía, ¿qué vine? Y era súper olvidadices. O sea, todo se me andaba olvidando y era muy difícil mantener la concentración. Entonces, todo eso pasa también cuando no dormimos bien. Cuando dormimos bien también lo que va a pasar es que vamos a poder prevenir el envejecimiento prematuro. Y eso no nada más es por la parte exterior, que tú te veas más joven, sino también por adentro. Tenemos una edad piel y tenemos una edad de nuestro organismo, ¿no? Si nos hiciéramos como algún estudio de cómo están nuestros órganos, cómo están nuestras células, podrían estar envejeciendo más rápido de lo normal. Entonces, eso pues también nos va a afectar a que nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo esté en óptimas condiciones. Entonces, si te fijas, el dormir bien repercute muchísimo en cosas bastante importantes. Y obviamente, cuando nosotros no tenemos esto, estamos aumentando de peso más rápido si no estamos durmiendo bien porque se ven afectadas varias situaciones, ¿ok? ¿Alguna duda está aquí? Por ahí coméntenme en el chat si duermen bien, si son de las que se levantan a cada rato, si no duermen las mínimos siete horas que como adultos deberíamos de dormir y de corrido, aparte, ¿no? Este, sí sería muy importante que estemos como conscientes de si estamos teniendo o no estamos teniendo eso. ¿Ibas a decir algo? Hola, hola. Sí, fíjate que ahorita, oyendo eso, este, sí, sí tienes mucha razón porque mi cardiólogo me hace dos estudios, ¿sí? Este, que es uno, bueno, tengo como unos cables aquí y luego otro es de la presión por 24 horas. O sea, yo voy, me lo ponen, al día siguiente me lo quitan, al día siguiente me dan los resultados. Y me dice, aquí en la noche, no sé en qué se deberá o cómo no lo hacen, me dice, aquí tu presión, tanto arterial como ser de edad y vascular, se elevó a las cinco de la mañana. ¿Por qué? Y yo, ah, ¿sabes qué? Yo me desperté porque tenía que ir al baño. Ok, lo me dice, ok. ¿A qué hora se dormiste? No, pues me dormía a las nueve. Ok. ¿Por qué aquí a las doce, con presión, tanto cerebral como vascular y arterial, se levantó y se disparó? Ah, es que, ¿sabes qué? No sé, pero no pasé de ahí y me desperté así. Así. Y me dice, ok, pero fuera de eso, y luego entonces, ¿cómo está mi sueño? No, eso fuera de esas dos, tu sueño está muy bien. Duerme relativamente bien. No sé en qué consiste, no sé, pero sí mejor de que hablaste de eso. Dije, ah, sí, porque mi cardiólogo, en los exámenes que me hace, me habla de tiempos específicos. Yo hago memoria, o sí, es que me levanté por esto, por lo otro, y no sé qué tendrá que ver qué funcione, porque mejor si, durante la noche, si hubieran disparado más de seis veces, tenemos un problema ya cerebral con la calidad del sueño. Pero como se eleva una o dos veces, literalmente, tus sueños, es regenerativo. Está como en orden. Ok. Sobreado con eso, digo, si tiene coherencia. Sí. Claro, gracias, Tere, por comentarnos esa parte tan importante, sobre todo, con este sustento médico. Fíjate que yo, por ejemplo, era de las que era normal para mí, antes de tener a Diego, Diego ahorita tiene 13 años, que yo me despertaba por lo menos tres o cuatro veces para ir al baño. Cuando estaba embarazada, pues me despertaba el doble de veces para ir al baño. y gracias a Dios ahora es muy raro que me tenga que levantar una vez y eso casi nunca. O sea, tuve que haber tomado como mucha agua, mucho líquido ya muy tarde y eso porque me doy cuenta ya en la tarde noche que no me he tomado como el agua que necesitaba tomarme y como que tomo algo aunque sea tarde. Entonces, pero es muy raro que me levante el baño, pero antes me levantaba, pero para mí era normal. Por eso es que es bien importante que tú hagas conciencia de esto porque pensamos que es normal cómo están nuestros días, nuestros hábitos, las funciones de nuestro cuerpo y no nos damos cuenta cómo nos puede estar afectando. Que yo en ese entonces, obviamente, ni siquiera me pasaba por aquí que levantarme tres o cuatro veces en la noche no era sano y que algo debería de estarme pasando. Dice Silvia por acá, yo me duermo súper tarde, me levanto temprano, ando como zombie. Ok. Dice Gaby, a ver, no leí esto. Una vez leí que una de las prácticas que hace Jennifer López para tener juventud y belleza es que tiene que dormir, así que chicas a dormir bien. Sí, queremos estar como ella. Muy bien, Gaby, gracias. Yo necesito dormir siete horas. Si yo, por ejemplo, un día me desvelo porque a veces me pongo a trabajar tarde, me pongo a hacer presentaciones, o a trabajar en la plataforma o algo tarde por decisión. Casi siempre lo hago cuando sé que me puedo levantar tarde y yo que al siguiente día voy a poder dormir un rato. Por ejemplo, ayer sí me fui a dormir más o menos a la hora que me tenía que dormir, pero me fui a acostar y no me pude dormir. Estaba como, estoy haciendo unas meditaciones, estoy en un reto y estoy en un proceso de entendimiento y me ha quitado un poquito el sueño en algunos días el estar como trabajando en esa parte y sé que es parte del normal del proceso por unos días y tardé como dos horas en dormirme. Entonces yo hoy dormí un rato en la mañana porque si no, yo ya sé que ando mal en el día. Si sabes que, imagínate dar la plática enojada o frustrada. Ustedes no se merecen eso y yo tenía que descansar un rato. Gracias a Dios, mi trabajo, mis actividades del día me lo permiten. Entonces, bueno, eso es muy, muy importante que podamos dormir bien. Espero que a todas nos haya quedado claro por qué es tan necesario el poder conciliar el sueño y tener un sueño reparador que sea con calidad. Ahora vamos a pasar a la parte de por qué el estrés y la ansiedad nos van a influir en nuestro peso. Ya como lo vimos ahorita con Gaby, lo que va a pasar es que si estamos estresados y con ansiedad, pues tenemos más atracción para consumir más calorías o el equivalente a alimentos que son chatarra. Yo, por ejemplo, cuando estoy triste o cuando estoy como enojada, frustrada por algo de esos días que digo, ay, no sé ni qué tengo, ni yo me entiendo hoy y quiero ver la tele o quiero, ni siquiera quiero trabajar. O sea, no se me antoja comer sano, se me antoja comer chucherías, ¿no? Es cuando yo quiero el chocolate y cuando quiero las papitas y cuando quiero el panecito con otro café y entonces es por eso que sentimos más atracción por consumir ese tipo de alimentos, ¿no? Ya ahorita Gaby, pues nos dio una técnica que podemos utilizar para que evitemos eso, que ese vacío lo podamos sustituir con alguien más, pero no pasa nada más eso, también es que obviamente si estás estresado y no tienes ansiedad, no tienes buena calidad de sueño y ya vimos todo lo que repercute en no dormir bien. Pero además de eso, cuando nosotros estamos estresados y tenemos ansiedad, hay una liberación de hormonas que nos facilitan el sobrepeso. Una de ellas se llama hidrocortisona. Esta va a favorecer que se acumule la grasa abdominal y es por eso que principalmente las mujeres, bueno, también los hombres, cuando empezamos a subir de peso, en donde se nota más es en el abdomen, ¿no? Es más raro que alguien engorde primero de los brazos, por ejemplo, es primero de la parte del abdomen y luego se empieza a subir de peso todo lo demás, ¿no? Además de esta hormona, pues también se estimulan el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Estos son como los encargados de estimular a nuestro organismo para seguir adelante o para enfrentar un esfuerzo adicional. Te voy a poner un ejemplo para que entendamos esto. Cuando nosotros tenemos estrés y ansiedad, nuestro cerebro lo identifica como que necesita estar en alerta, ¿sí? Como que necesita estar activo pero rápido porque ¿qué tal si tenemos que correr como cuando estás en peligro o si tienes que accionar con mucha energía, con mucha rapidez? Entonces, como tu cerebro está detectando eso, empieza a liberar estas hormonas para que tu organismo tenga eso que necesita para salir de ese estado de peligro para que lo entendamos bien. Y entonces, empieza a nosotros a hacernos que queramos comer más porque necesitamos más energía, necesitamos más calorías, pero como no estás en peligro, como tú nada más estás estresado a lo mejor por algo que ni siquiera ha pasado, hay gente que es ansiosa porque se hacen varias películas con varios escenarios y todavía no ha pasado nada, pero ya está angustiada de antemano, ya está estresada por lo que todavía ni siquiera pasa. En lugar de que a lo mejor busquemos soluciones, nos angustiamos más y luego aparte pues entramos en un proceso de victimes y demás que es otra historia. Pero entonces, como en realidad no está pasando algo grave y tu cerebro detecta que necesitas estar tan en alerta, pues te hace crear todo este ciclo y pues eso te hace subir de peso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque todo lo que te comiste por estar en alerta, porque tu cerebro detectaba que necesitabas esa energía, no se va a quemar en ningún lado porque no vas a salir corriendo como cuando estás en peligro, ¿sí me explico? Entonces, este punto es bien, bien importante que lo entendamos, es como una bomba, no nada más te va a hacer pues que no duermas bien, que estés angustiado, que estés triste, que estés enojado, sino que físicamente te afecta de esa manera en el sobrepeso. Platíquenme por ahí también en el chat si alguien se identifica con esto, ¿no? ¿Qué tan estresados somos? ¿Qué tan ansiosos somos? Yo me he dado cuenta que cuando decimos ay, a lo mejor andas muy estresada, la gente dice no, pues lo normal, ¿no? Ando estresado a lo normal y siento que ya nos hemos acostumbrado tanto a ciertos niveles de estrés como si fueran normales que ni siquiera nos percatamos que estamos padeciéndolo, ¿no? O sea, aunque tenemos como esa ansiedad. Entonces, también, ¿qué es lo que pasa? Pues que imagínate que estás con este estrés, esta ansiedad, pasa todo esto en tu organismo, lo combinas con no dormir bien, con llenar esos vacíos emocionales con la comida y empiezas a subir de peso y te empiezas a bajar la autoestima porque tu ropa no te queda, porque no te sientes bien contigo y te estresas más y se te empieza a caer el cabello y empiezan a pasar un montón de cosas, ¿no? O sea, como que va una cosa con la otra y con la otra. Y bueno, el tercer punto de esto es que podamos también además comer balanceado. Fíjate que aquí es algo bien importante porque no se trata de estar a dieta, se trata de que nosotros podamos comer de todo pero que aprendamos a comer, que sepamos que la clave está en cuidar las porciones de nuestros alimentos y que comamos lo más balanceado posible. Esto yo lo he aprendido más con el doctor Hugo Palafox que es un científico en nutrición celular que ha estudiado nuestra línea de nutrición y ha creado un reto que se llama Reto Wellness. Por ahí lo has de haber escuchado, lo has de haber visto anunciado en algunas de nuestras publicaciones o en algunos de nuestros grupos y cuando tú tengas la oportunidad de entrar a un Reto Wellness aprovechalo porque aprendes un montón. Son seis semanas que tú estás en ese acompañamiento con el doctor y con su equipo, su staff, hay asesoramiento para hacer ejercicio en casa, para ver qué tipo de comidas hacer porque luego no sabemos cómo comer, pensamos que la manera en la que hemos estado comiendo es correcta y no tenemos ni idea ni de ingredientes, ni de qué tipo de comidas, ni de cómo combinar los platillos para que sea un platillo saludable. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo porque yo antes de aprender esto me di cuenta, bueno, más bien no sabía y me di cuenta estando en el reto que la cultura mexicana está muy enfocada en la alimentación con carbohidratos aunque pensemos que son carbohidratos saludables. Por ejemplo, en la mañana que es lo clásico desayunar, huevito que tiene proteína, con frijoles que son carbohidratos, con tortillas que son carbohidratos y no ponemos nada de vitaminas y minerales que serían los vegetales o las frutas pero tampoco es tan sano comer o desayunar con frutas y también estamos acostumbrados a pensar que es saludable desayunar todos los días fruta y lo que sucede es que depende también de las frutas nos va a elevar los niveles de azúcar entonces no es tan sano estar combinando todos tus alimentos con frutas en la mañana o en la noche o luego por ejemplo agregas avena que también son carbohidratos que más le agregamos a veces tostaditas a veces algún guisado y eso es como lo normal y si te fijas la porción más grande de este platillo que te mencioné es de carbohidratos y la proteína es muy poquita y olvídate de vitaminas y minerales entonces que debemos de hacer de agregar a nuestros platillos todas las comidas que las porciones más grandes sean de vitaminas y minerales entonces que sería un desayuno por ejemplo puede ser huevitos obviamente pueden ser frijoles en una porción un poco más pequeña o sea la proteína debería de ir en una porción más grande y vitaminas y minerales en una porción aún más grande que podrías poner en el desayuno de vitaminas y minerales pueden ser aguacate espárragos calabazas como así como en mantequilla es una grasa saludable si es mantequilla y no margarina puede ser una ensalada yo la verdad no me he acostumbrado a desayunar con una ensalada pero si hago estas otras opciones que te digo el aguacate lo uso un montón que también son grasas saludables y este puedes o combinar el huevito con un omelette con hacer perdón hacer gas no este espinacas con tomate con hay gente hay quien le gusta ponerle brócoli con mantequilla este puedes poner que otra cosa había visto que ponen bueno los espárragos son deliciosos y lo puedes poner con huevitos saben bien ricos yo en la vida había comido espárragos y menos en la mañana en el desayuno así es que si puedes como combinarlo con ese tipo de cosas es que tú traigas en tu mente que necesitas a todos sus alimentos incluyendo desde la mañana ponerle vitaminas y minerales que serían pues principalmente las verduras dice Silvia pico de gallo ándale esa sería una buena opción chile, tomate, cebolla le puedes agregar apio cilantro a ese pico de gallo que ya se me antojó este y bueno esa sería una opción que puedes comer en la tarde a mediodía puedes comer pastas puedes comer este pollos carnes pescados camarones lo que sea pero igual esa porción que sería la proteína sea más grande que la porción de carbohidratos o sea que tu porción de carbohidratos sea pequeña ¿qué serían los carbohidratos en la comida? por ejemplo tortillas pan frijoles lentejas son carbohidratos son carbohidratos saludables pero siguen siendo carbohidratos el arroz también es un carbohidrato con qué combinamos más las cosas las pastas también son carbohidratos todo eso te va a servir que tú sepas como que sí puedes comerlo pero que sea menor la porción que tu porción más grande sea de ensalada ahí sí por ejemplo la tarde pues ensaladas yo no sabía hacer ensaladas fui aprendiendo con lo que veía que comentaban en el reto incluso a buscar los aderezos y a combinarles a poder comer ensaladas con frutas incluso con aderezos dulces también se puede puedes incluso aunque no es lo más sano puedes incluso si tú dices sabes que yo no puedo dejar la soda una vez al día puedes tomar soda tú elige en qué comida lo haces pero estar tomando la soda las tres comidas y luego un vasote enorme eso no es saludable lo que sí puedes hacer pues es hacerlo en porciones más pequeñas y si tú decides que en tu comida tu carbohidrato sea la soda entonces no comas tortillas o no comas tostadas si depende de lo que estés comiendo no comas pan evita la porción de de carbohidratos en el plato porque lo vas a poner en la soda o en alguna agua endulzada yo por ejemplo prácticamente todas mis comidas son con agua natural desde hace mucho tiempo eso sí lo hacía antes del reto y nada más en la mañana así como unas cuatro veces a la semana tomo café y sin azúcar pero le pongo leche carne aunque sí está un poco endulzada entonces ya no le pongo azúcar así es como tú vas midiendo y vas cuidando qué comer si te fijas puedes comer de todo nada más que lo hagas de manera moderada si tú te guías de esto en que la mayor cantidad sea de verduras y luego la siguiente cantidad sea de proteína y los carbohidratos en una porción más pequeña ya estás del otro lado o sea ya estás teniendo esa alimentación balanceada y no te tienes que privar de nada de hecho los carbohidratos también los necesitamos en nuestra alimentación ¿no? ¿alguna duda de esto chicas antes de que pase a la siguiente parte? que me platiquen si saben cómo combinar los alimentos si son de las que como era yo ¿no? que casi todo mi plato eran casi puros carbohidratos y yo ni cuenta yo pensando que es que los frijoles sí son sanos ¿no? las lentejas sí son sanas pero al final de cuentas es un carbohidrato fíjate que a mí me pasó muy chistoso o sea yo tengo que cuidar tengo que buscar comida natural bajo el sol entonces me tiramos con mi cuerpo con mi doctor me decimos ¿estamos muy bien? ¿cómo vas con con la salud? ¿con la salud? ah no, no, no yo ya me vivé todo sin salud me dice ok ¿y qué usas de sustituto para la salud? le dije a nosotros si cocino con 4 o 5 ajitos para la comida para el primer sabor y me dijo ¿no? urge este buscar una asesoría alimenticia porque ¿de qué sirve que dejes la sal? si le estás poniendo en el mundo y yo no sabía hay que buscar una asesoría nutricional para vernos alimentos que son bajos en su el y eso se le dije ay yo creo que se le hizo que no yo ya le dije la sal pero ya cocino este super nice ¿na? o sea que estaba comiendo este claro digo ya también el no si esa tiene mucha sal un ejemplo que nos pongamos a contacto con una nutrióloga para que te dé no para que te ponga dieta sino una asesoría nutricional para ver qué son los alimentos que contienen mucho sodio y que son bajos el sodio y como pueden sentarse y yo me como ah ok yo ok gracias eso lo sabía es que no sabemos muchas cosas yo gracias Tere yo ahora con lo del reto también el doctor Polafox nos enseña a revisar las tablas nutricionales de los alimentos y por ejemplo eso del sodio que dice Tere pues no te imaginas que por ejemplo unas galletas que es dulce van a traer sodio y traen un montón no entonces hay que buscar como las que traigan menos y que traigan menos azúcar y que traigan menos azúcar añadida y bueno vas aprendiendo un montón de cosas yo no voy a entrar mucho en detalle ahorita en esto pero sí es importante que tú sepas que puedes apoyarte de ese reto para que tú aprendas y es súper económico cuesta 250 pesos entrar al reto y estás en 6 semanas de acompañamiento a través de un grupo de Facebook a un grupo privado con el doctor Palafox a través de videos y de lives en vivo y todo su staff entonces ahí tienes un montón de herramientas de cómo tú aprender a comer de manera más balanceada y sin que estés a dieta que es algo maravilloso ¿no? esto de estar a dieta es yo creo que nomás escuchamos la palabra y ya nos da como un algo dice Gaby que está súper padre el reto sí está muy genial por ahí cuando lo vean anunciado de hecho ahorita acaba de iniciar uno el lunes si a alguien le interesa me dice porque no sé si hayan dejado inscripciones abiertas todavía y bueno vamos a entrar a ver ahora por qué es que nosotros tenemos unos aliados para poder obtener esto que ya vimos que nos causa deficiencias ¿no? y por si tú no conoces Oriflame o tú estás viendo esto en grabación y no tienes bien claro que es Oriflame es una empresa sueca que está enfocada en otorgarnos una belleza holística tiene un montón de productos ahorita obviamente nos vamos a enfocar en los productos de bienestar y debes de saber que son productos naturales son orgánicos algunos y otros son veganos algunos de nuestra línea de nutrición son veganos y yo ahorita aquí te voy a mencionar cuáles son pero antes de pasar al tipo de productos que son nuestros principales aliados te voy a compartir como estas principales características y o certificaciones que tienen los productos de Oriflame parte de que es una empresa sueca y que son productos europeos con los estándares de calidad que hay en Europa y que son sumamente rigurosos Oriflame se especializa en hacer una investigación ecoética los productos son de extractos naturales y cuidan cómo se van a extraer para no dañar el medio ambiente los exfoliantes que se pueden utilizar en algunos productos de cuidado corporal son naturales y tienen una certificación de que los productos no contienen ingredientes genéticamente modificados casi todo lo que venden en el mercado se hace de alimentos o de productos que utilizamos para nuestro cuidado corporal traen ingredientes genéticamente modificados si no tienen esta certificación que dicen non-GMO si traen ingredientes genéticamente modificados y te voy a dar una idea para que tú veas la calidad de lo que hay detrás de esto es muy raro que encuentres en el súper productos que traigan esta certificación y si los encuentras son muy caros yo una vez vi un este un cereal era una caja chiquita chiquita o sea no de las chiquititas individuales sino como medianita pues pero más pequeña que las pequeñas normales y costaba como 120 pesos ese cereal porque traía esa certificación lamentablemente las personas no sabemos eso no tenemos el conocimiento y aunque lo tengamos pues a veces no tenemos la capacidad económica para estar comprando todos nuestros alimentos con certificaciones como esta y pues es un producto que duró bien poquito yo creo que yo lo vi un par de veces en el súper y no lo volví a ver ¿por qué? pues porque salen del mercado la gente no lo está comprando y no se sostienen entonces es muy importante que tú sepas que los productos de Oriflen todos tienen esa certificación ¿ok? y también pues se hacen pruebas muy rigurosas de seguridad de calidad para que no nos creen efectos secundarios ¿ok? y te voy a mencionar ahora sí nuestros principales y mejores aliados para tener bienestar y te voy a ir diciendo brevemente para qué nos sirve cada uno por si tú no conoces alguno de ellos o por si te queda alguna duda de cómo aprovechar algunos ¿no? el primero y el que es la novedad ahorita es el boom es este smart shake que es una malteada que sustituye un alimento por eso dice alimento inteligente tiene todo lo que necesitamos para que lo podamos sustituir por un alimento es decir tiene una una gran cantidad de proteína que es proteína vegetal es de chícharo y de haba que es lo que mejor asimila nuestro organismo tiene un muy buen contenido de fibra tiene vitaminas y minerales no tiene gluten no tiene azúcar añadida no tiene saborizantes ni colorantes artificiales y además tiene la certificación de que es vegano entonces esto lo hace un producto sumamente saludable sumamente equilibrado y si tú sustituyes tu desayuno y o tu cena pues estarás teniendo al menos una vez al día un alimento totalmente balanceado si para que tú ya no te estés preocupando por hacer como esta cantidad de carbohidratos y de proteína y de vitaminas y minerales porque ya lo vas a tener en ese alimento inteligente entonces es muy conveniente que tú lo utilices tanto para obtener bienestar como si estás buscando bajar de peso como lo vas a sustituir por un alimento común que normalmente no lo hacemos equilibrado y que aunque lo hiciéramos nos daría un índice calórico mucho más alto que la porción de la malteada es por eso que te ayuda a bajar de peso más o menos están bajando entre 4 y 6 kilos cada 21 días o sea cada 3 semanas ese ha sido el promedio de los que lo hemos estado utilizando entonces yo por ejemplo bajé en 21 días 4 kilos tomándolo solamente en la cena hay personas que dicen sabes que yo ya sé que aún haciendo miles de dietas batallo mucho para bajar de peso porque aparte traigo un desorden en el sueño soy muy estresada soy psicólogo que ya vimos anteriormente no cuido mis horarios de comida entonces sería mucho mejor que tú lo tomes mañana y noche para que tus resultados sean iguales a los que no tienen tanto desequilibrio ok y que no batallan tanto para bajar de peso entonces ese es así como que uno de los principales aliados porque te ayuda a bajar de peso pero al mismo tiempo estar bien nutrido ¿qué vas a notar cuando tú estás bien nutrido? que tienes más energía que estás más enfocado que mejora tu digestión y que aparte tienes mejor calidad de sueño entonces si te fijas pues al sustituir tus alimentos y adquirir esos nutrientes que no estás adquiriendo en la alimentación vas a poder ir mejorando lo que ya vimos que nos ocasiona sobrepeso ok alguien si ya alguien utiliza Smart Shake por ahí pónganos en el en el chat para que veamos como los resultados y bueno también está la fibra vegana esta es una fibra de seis fuentes de fibra de seis vegetales que nos va a ayudar a mejorar nuestra digestión pero va más allá de eso porque es una fibra rica en prebióticos los prebióticos son como el alimento saludable de los probióticos que son los que mantienen sano nuestros intestinos cuando tus intestinos están más saludables tú también vas a aumentar por mucho tu sistema inmunológico entonces imagínate si eres una persona que normalmente se enferma cada rato de gripa de tos de alergias y que por estar mejorando en la digestión tú también mejores como esa parte así es que eso te va a servir un montón este que tú agregues fibra a tu tratamiento diario a tu ingesta diaria de productos y bueno luego tenemos también el wellness pack que yo creo que este es uno de los que más conocemos son estas cajitas que traen 21 sobres se toma un sobre cada día y cada sobre va a traer dos cápsulas de omega 3 una de astaxantina que es un antioxidante muy potente y una pastilla de vitaminas y minerales esa es la dosis mínima que requerimos a partir de los 12 años para que nuestro organismo adquiera los antioxidantes que necesita nuestro cerebro adquiera los ácidos grasos que necesita y también las vitaminas y minerales que no estamos adquiriendo en la alimentación entonces tú vas a notar mucha mejoría que vas a notar cuando estás tomando aquí me voy a ir a la siguiente imagen de astaxantina y omega porque el wellness pack trae esta dosis mínima pero hay personas que requieren o requerimos una dosis más alta de omega 3 y de astaxantina ¿por qué lo estaríamos requiriendo? por ejemplo una persona que padece insomnio le va a convenir un montón aumentar dosis de omega 3 es decir que no se tome nada más las dos cápsulas que vienen en el wellness pack sino que se tome cuatro cápsulas por ejemplo un adulto puede tomar a partir de los 12 años de mínimo dos a máximo ocho omega 3 al día entonces dependerá de tus necesidades y a lo mejor de tu capacidad económica para invertir en ti de la cantidad de omegas que vas a estar consumiendo ¿ok? por ejemplo una persona que tiene necesidad de aprender rápido de tener más retención de memoria más concentración también le conviene aumentar sus dosis de omega 3 el omega 3 lo que hace es mejorar la comunicación de las neuronas en nuestro cerebro y el funcionamiento del cerebro entonces decimos que no hay niños lentos ¿no? de esos que decimos ay es que porque no aprende no bueno es que le faltan ácidos grasos en su cerebro el cerebro no está teniendo digamos la gasolina que necesita para funcionar adecuadamente hay estudios que avalan que cuando se aumenta la ingesta de omega 3 nos hacemos más inteligentes somos más enfocados más concentrados nos estresamos menos también te ayuda a bajar los niveles de estrés entonces si te fijas consumiendo altas dosis de omega 3 tú mejoras el sueño disminuyes estrés y ansiedad que son algunas de las cosas que vimos que te ayudan a aumentar el sobrepeso y bueno la taxantina lo que hace es que trabaja a nivel celular va a proteger nuestras células de los radicales libres y de la inflamación celular ¿qué son los radicales libres? son malos así como yo le expliqué a mi hijo los radicales libres son malos bueno hay buenos y malos pero en su mayoría no nos hacen bien los radicales libres son los que oxidan nuestras células y cuando las células están oxidadas pues están vulnerables a un montón de enfermedades al envejecimiento prematuro a la inflamación celular por ejemplo cuando tenemos inflamación celular vamos a notar dolor en articulaciones vamos a notar dolores musculares vamos a notar migraña o dolores de cabeza muy fuertes constantemente porque hay una inflamación en una parte del cerebro vamos a tener más estrés obviamente y un envejecimiento prematuro entonces la taxantina te va a ayudar muchísimo a evitar todo eso y a que tus células se mantengan libres de oxidación o que la oxidación pues vaya disminuyendo cuando ya la tenemos ahora ¿por qué se oxidan las células? uff hay un montón de razones te voy a decir una que otra para que tú más o menos veas que se oxidan con casi todo lo que hacemos a diario por ejemplo cuando respiramos el costo de respirar es la oxidación nuestras células se van oxidando cuando estamos respirando y entonces por ejemplo una persona que hace mucho ejercicio que corre respira más o más rápido y entonces necesita con mayor razón usar antioxidantes para proteger sus células de la oxidación otra razón otra cosa que ocasiona los radicales libres son por ejemplo cuando va a llover antes de que se genere una tormenta en el medio ambiente se generan radicales libres y nosotros los estamos respirando cuando calientas la comida en el microondas cuando usamos el celular me fui pero ya regresé me confirman si me escuchan si si te escucho ah perfecto pero ya nada más te veo a ti conectada ah no ya déjenme pongo la presentación otra vez ya no supe hasta dónde me escucharon yo estaba tan emocionada hablando de la taxantina ¿alguien me puede decir hasta cómo hasta dónde me quede bueno hasta dónde me escucharon gracias Juanita bueno les decía les decía que la taxantina nos va a proteger de los radicales libres que se generan por todo no sé si alcanzaron a escuchar que se generan desde que estamos respirando cuando va a haber una tormenta cuando usamos los aparatos electrónicos que los usamos todos los días cuando calentamos la comida en el microondas yo tengo como seis años que no uso microondas ensucio muchos trastes pero este no no lo uso me estoy yendo a cada rato está fallándome mi internet pero bueno ya casi estoy terminando chicas tenganme paciencia bueno entonces les decía que hay personas que necesitan una dosis más alta de omega-3 y hasta taxantina por eso es que también están por separado de el wellness pack una persona a partir de los 12 años puede tomar de una a cuatro hasta taxantinas al día también por ejemplo las personas que tienen algún padecimiento con el corazón o con problemas por ejemplo de cáncer de hipertensión y cosas es conveniente que aumenten su dosis de omega-3 y de hasta taxantina entonces te digo dependerá como de lo que de lo que estés teniendo de diagnóstico y de lo que quieras invertir en ti entonces yo por ejemplo ahorita simplemente para protegerme de todo lo del COVID por eso te decía al inicio de esta plática que yo no me sentía estresada por enfermarme no es que no nos vaya a dar el virus sino que puede no hacernos nada o sea lo tomas como un día de gripa o incluso ser asintomático porque está tu sistema inmunológico muy alto entonces yo me tomo de 3 a 4 megas y 2 hasta taxantinas al día aparte de que me ayuda a evitar alergias yo padecía mucho de alergias y tengo 10 años que no me tengo que inyectar de alergias entonces te va a ayudar un montón de cosas y ligándolo con esta parte del sobrepeso que estábamos viendo pues te va a ayudar a que si tú te apoyas del omega 3 y de la taxantina para bajar niveles de estrés niveles de ansiedad y dormir mejor estás cubriendo varias cosas importantes ahí y te está dando los nutrientes que tu cuerpo necesita para que no se te estén antojando tantas chucherías para que no se te esté antojando tanto el azúcar tanto el pan tanto todo eso porque a veces no tenemos como la voluntad para que no se nos para decir que no para no comerte todo el pastel o todo lo que tengas ahí no significa que no vayas a comer nunca nada al contrario ya te dije ahorita que no tenemos prohibido nada de eso no estamos haciendo una dieta sino que tú vas a seguir notando como tu necesidad de consumir alimentos que tu cuerpo no necesita van a disminuir porque tu organismo está saciado y está nutrido y no necesita agarrar energía de los alimentos chatarra sino que te lo está dando de los nutrientes que estás adquiriendo con los suplementos ok alguna duda hasta aquí chicas déjenme leer el chat dice dice Gaby yo y me ha ayudado en mi hambre emocional y me veo súper bien y me notan varias personas me lo han dicho supongo que es de la Smart Shake verdad este Juanita también dice yo llevo una semana que padre muy bien entonces ya por último les voy a hablar de este otro aliado que es Mind and Mood esta es una línea de aceites esenciales que ha sido como el wow porque es sumamente eficiente para equilibrar nuestras emociones muy rápido entonces que es lo que sucede que esos aceites esenciales son los primeros en el mundo que están probados neurocientíficamente y eso significa que hicieron estudios donde al aspirar el aceite o al aplicarlo en la piel hay dos presentaciones unos que se aspiran solamente porque son muy concentrados y otros en rolón que se pueden aplicar en los puntos de pulso en nuestra piel y entonces cuando tú lo aspiras o te lo aplicas en la piel se va a conectar con esa parte del cerebro que necesita estimularse para que tú tengas energía si estás oliendo el de Energize Me o para que tengas concentración enfoque un equilibrio emocional por ejemplo cuando andas muy enojado y necesitas quitarte el enojo rápido puedes aspirar Balance Me cuando necesitas dormir bien o relajarte Relax Me y cuando necesitas aumentar tu autoestima tu poder personal tu poder de decisiones puedes aspirar Empower Me y entonces te digo están comprobados por la ciencia que sí se estimula esa área del cerebro y es impresionante cómo acciona ¿no? Ya te decía yo al inicio de la charla que cuando yo me di cuenta de que sí me estaba afectando esto de la pandemia emocionalmente y que aunque yo he estado bien yo no perdí mi trabajo nadie se enfermó en mi casa gracias a Dios no tuve como una situación en específico yo decía ¿pero por qué puedo estar angustiada o estresada si a mí me está yendo bien? o sea pero el ambiente si sabes que en el entorno sí nos afectó y gracias a Dios salieron en ese inter los aceites esenciales porque yo empecé a no dormir bien y es muy raro que yo no duerma bien entonces empecé a aspirarlos y caía como piedra ¿no? eso es impresionante cómo pueden reaccionar tan rápido y cómo pueden darte ese equilibrio en lo que estés necesitando así es que es uno de los mejores aliados que tenemos para que tú puedas dormir bien y bajar esos niveles de estrés y de ansiedad para que tú no estés colaborando en el sobrepeso porque no estamos equilibrando esas emociones entonces aparte del ejercicio imagínate que en la mañana que hagas el ejercicio que nos puso Gaby y tú estés oliendo el aceite que te haga falta ¿no? podría ser balance me o podría ser empower me en mi opinión ¿no? depende de cómo tú necesites andar durante el día ¿puedes oler varios en el día? sí por ejemplo yo cuando me levanto y traigo muchas actividades o por ejemplo ahorita estoy haciendo una meditación a las 6 de la mañana y a veces batallo para levantarme puedo oler energize me en la mañana pero obviamente en la noche aspiro relax me y si durante el día necesito alguno de los otros o uno que ya use en la mañana pues lo vuelvo a aspirar o tomo otro debes de usarlos en un lapso de diferencia de una o dos horas para que no no revuelvas como todos las aromas y también los puedes utilizar en difusor ¿no? es en difusor pues abarca varios espacios y le llega como a varias personas que puedan estar en tu hora entonces chicas en base a todo esto que les he platicado algunas que ya conocen nuestros productos y nuestros aliados y quieran comentarnos cuáles son esos productos que ustedes aman o el tipo de resultado que les han dado ese es el momento para que nos compartan porque sí creo que aumentamos muchísimo la validez de todo esto que les estoy mostrando cuando ustedes son quienes están compartiéndonos sus experiencias entonces compártanos incluso para que los que lo vayan a ver en grabación puedan tener sus historias es que nos quiero compartir y nos dice de qué producto o de cuáles sí son varios los que han utilizado ya me dejaron solita o quién anda por ahí o si nos quieren escribir en el chat si no quieren abrir su micro aquí andamos amiguita ok cuéntanos pues cuando en octubre del año pasado a mi esposo y a mí nos dio covid y él siempre siempre se practica dice es que ella sí fue una gran diferencia porque ella ya estaba tomando oriflame y pues yo tenía bien baja mi saturación mi oxígeno y cuando empecé a tomar la taxantina este se elevó su su oxigenación el testimonio es más de mío muy bien qué padre sí la taxantina ayuda muchísimo a elevar los niveles de oxígeno en nuestras células de hecho hay un video que circula por ahí si alguien lo quiere se lo compartimos de un médico me parece que es de Guadalajara que él no creía él no usaba la línea de nutrición antes de enfermarse de covid pero estaba en el área covid y se enfermó él y por ende pues su familia y estaba muy grave el nivel de oxigenación lo traía muy bajo y este platica como pues ya incrédulo y todo pero en desesperación empezó a tomar las taxantinas en dosis altas me parece que se tomaba seis taxantinas al día y este salieron salieron sin tener que ser entubados de él decía que que su estado era tan crítico que deberían de haber estado entubados y no llegaron a eso porque se bajaron los niveles de perdón se subieron los niveles de oxígeno con las taxantinas muy bien silvia muchas gracias por acá dice juanita a mí la malteada me ha quitado un poco el hambre emocional qué bueno sobre todo que los que lo hagamos consciente juanita no que podamos darnos cuenta de que estamos teniendo esa hambre emocional y sustituirlo ahorita que decía gaby cuando identificas que es hambre emocional llénalo con otra cosa no y a lo mejor de momento nuestra mente no nos da nuestro nuestro nuestra disciplina mental por decirlo de alguna manera no nos da para decir lo voy a llenar con esos pensamientos no y de repente dices que fregados yo lo que quiero es comer algo no ve y tómate la malteada aunque ya te la hayas tomado ve y prepárate otra malteada porque te va a saciar está rica está ligeramente dulce y te va a ayudar a que puedas como sustituir ese vacío dice juanita con el suplemento huelden me ayuda mis articulaciones no me ha dolido en estos días que bueno sobre todo ahorita que ya empieza a ser frío y que a lo mejor estos dolores se pueden incrementar es un buen momento para que seas constante incluso que aumentes dosis este alguien más nos quiere compartir chicas este de de lo que han utilizado Tere adelante a se cuenta que vio para en junio en julio este si me puse un poquito mal de la presión es cuando fui con mi cardiólogo este me decía mira lo que traes traes la presión super alta pero traes otros síntomas que puede ser hígado graso problemas del páncreas este un problema renal este que más me dijo este porque a mí yo me estaba inflamando muchísimo entonces yo mi pregunta fue así como pues te reyes este yo sé que estoy joída y me dijo y me dijo no vamos a hacerte unos estudios para descartar todo eso ya mi presión me hice los estudios mi presión este empezó yo nunca dejé de tomar este no 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 mantiada el smart shake yo estaba tomando el wellness pack las otras dos manteadas y luego las vitaminas y todo cuando veo los resultados el doctor a las dos semanas de yo estar ahora sí constante tomándome bien 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 todo haciendo ejercicio me retira los los medicamentos de la presión nada más me quedé con uno nada más porque llegué a tomar tres cuando voy a verlo para verlo el chequeo me dice wow me dice tu presión está normal este dice pero sobre todo más tus análisis y yo le dije ay tengo diabetes porque a mí me preocupaba más y lo dice no estoy comparando tus análisis que te hice ahorita con los anteriores y en ninguno en ninguno este tienes diabetes tu hígado funciona perfecto no tienes problemas renales todo funciona muy bien me dijo que te estás tomando lo que siempre te he traído que es las multivitaminas el omega y las y las es lo que yo te he traído siempre y lo que sigo tomando entonces me dice no ahora sí tengo ya lo que es tu diagnóstico normal y ahora sí ya sabemos que es lo que tienes porque le dije oye al momento de no tomar para la presión yo donde quedo ya no soy hipertensa o soy hipertensa a pesar de que tengo sobrepeso y me dijo no ahora sí tu diagnóstico es tú sufres de ansiedad si dice la ansiedad es una enfermedad o sea una situación mental si entonces este me dijo pero si controlamos la ansiedad si si controlamos tu mente con terapias con ejercicios con con soltar cosas si soltar cosas este decir vale la pena encabronarme por esto no pues no déjalo y suéltalo vamos a mejorar muchísimo y me dijo y pero no te harán y me dice no bajaron tus niveles en todos los análisis que te he hecho nunca has tenido ni colesterol ni glicéridos ni diabetes ni un problema pero me sorprende que ahora en eso se creer a veces te dice tus niveles bajaron todos los niveles bajaron más más de lo o sea estás normal entonces nada más hay que trabajar lo que es ahora sí pues una ayuda de un terapeuta la salud mental pues y yo así como que yo pues no soy yo porque dice no es que esta pandemia desarrolló eso desarrolló la ansiedad dice que nos estamos dando cuenta que la salud mental es fundamental y eso afecta todo afecta presión afecta todo ahora ya sabemos realmente lo que es ahora vamos a trabajar en eso y yo like ah me dijo y síguetelo tomando abiertamente síguete me dijo sigue como estás haciendo ahorita todo y yo qué bueno entonces yo me siento súper confiada porque pues yo no lo dejo o sea y ahora si estoy con el smart shake y hasta siento feo porque digo ay siento que traiciono el buen despac porque ya no ordeno ya este puro quiero puro smart shake y digo ay no pero también el buen despac la maldita y la proteína pues me han ayudado un chorro y siento como que ah los estoy traicionando a mí me pasó lo mismo pero sí pero sí me lo estoy tomando también nada más que como que no soy tan disciplinada con el wellness pack como con el smart shake me tiene enloquecida ahorita qué padre Tere muchas gracias por compartir qué bueno que estás mejorando tu salud y que aún con el sobrepeso como bien lo dices pues todas otras cosas que para otra persona con el mismo sobrepeso estaría fatal no en ese en cuestión de presión y de corazón y demás muy bien alguien más nos quiere compartir Gaby prendiste la cámara no sé si nos querías compartir algo no 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 aquí nada más escuchándolas no pues yo encantada con el más ya los los comenté ahí en el chat cuánto has bajado Gaby te has pasado sí en una semana bajé dos kilitos ay qué padre ahorita ya no me he vuelto a pesar pero se nota o sea la gente lo ve qué estás haciendo te ves diferente mi ropa me queda más floja o sea yo estoy maravillada súper bien sí eso es lo más bonito cuando la gente ya también te lo empieza a notar hay gente que no baja tanto en peso pero que se le nota más en tallas ¿no? yo por ejemplo bajé los cuatro kilos y luego las siguientes dos semanas no he estado tan disciplinada como estuve las primeras las primeras tres semanas pero me he mantenido pero he notado que bajo o que siento mi ropa muy a gusto pero ya no he bajado de peso si me explico entonces también tienes que ir checando como esa esa parte ¿no? que tanto estamos bajando de peso y o bajando de tallas y manteniéndonos también porque eso es sumamente importante que nos mantengamos y que no volvamos a subir bueno chicas eso sería todo por nuestra parte estamos muy agradecidas de que se hayan dado tiempo de tomar esta charla la intención de esta plática es poder crear esa conciencia que podamos llegar como a muchas personas cuando te compartamos esta charla por por correo electrónico a los que se registraron y o los que estén en el grupo de Smart Shake por ahí también se los puedo compartir pueden compartirlo con alguien más porque queremos que más personas tengan esta información y sepan que podemos apoyarnos de estos aliados que tenemos que nos hacen la vida más fácil ya tenemos suficientes tres suficientes actividades suficientes cosas como para decir pues ya sé que tengo que comer sano pero no sé cómo no sé combinar los ingredientes no sé cocinar diferente no tengo tiempo aunque quisiera sé que comer sano es más caro porque lo orgánico es más caro y que sea tan fácil como prepararse un batido y que estés gastando lo mismo que si compraras comida entonces es muy muy conveniente que muchas personas más tengan esta información y sepan que si al mismo tiempo lo trabajan con la parte emocional pues sus resultados serán mucho más óptimos y justo que en estas fiestas pues no estemos agregándonos más culpa por no poder controlar nuestra hambre emocional ¿no? y que podamos este pues estar como más en equilibrio ¿no? en estas fiestas se nota mucho más ahora yo creo que ahora este año va a ser más marcado que otros años aparte que ya traemos como el sobrepeso encaminado va a ser más marcado porque hubo muchas pérdidas o porque hay muchas personas que no van a estar no se van a poder ver viven lejos están gastados hay desempleo hay muchas situaciones que van a generar un vacío emocional más marcado y yo creo que si compartimos este tipo de información vamos a poder generar que otras personas no padezcan tanto estas temporadas ¿no? y que puedan sentirse más a gustos con ellos mismos así es que bueno sería todo por mi parte Gaby si quieres decir algo para cerrar gracias gracias por estar y pues no se olviden de hacer sus ejercicios cualquier duda pues vamos a estar a la orden y pues pues a a a conseguir estos aliados que nos pueden ayudar a estar mejor por mi parte pues muchas gracias no puedo hablar mucho pero estoy muy muy contenta de que estén aquí gracias para las personas que vayan a estar viendo esto en grabación y quieran saber cómo conseguir este tipo de productos vamos a dejar un enlace debajo del video o a compartirlo junto con el video para que nos puedan contactar y podamos compartirles la información incluso si alguien requiere como alguna asesoría personalizada de de cómo usar o qué tipo de productos pueden ser los más adecuados a sus necesidades pues con todo gusto podemos orientarlos vale ahora sí sería todo por nuestra parte chicas que pasen muy muy bonita noche y pues nos vemos en la próxima plática que tengamos para que estén muy pendientes bye bye